Bueno, como decía anteriormente, estamos con Silvina Batistón. Silvina, gracias por venir. Buenas noches. No, muchas gracias a vos, Roque, por convocarme. Un placer para mí estar acá. Así que te agradezco mucho. Me alegro. La verdad es que has venido en un momento no muy propicio para mí, porque tengo un ojo terriblemente irritado, pero bueno. Te decía hace un rato que hace mucho que quiero invitar, así como vos, que estás estudiando, y disculpa que te tutee, pero bueno, que estás estudiando hoy en la siglo XXI. Hay mucha gente, muchos jóvenes que se han recibido, que han sido profesionales, y de todo clase social, digamos, tienen una meta, tratan de cumplirla. Bueno, en tu caso estás estudiando abogacía. Sí, yo estoy estudiando abogacía. Yo empecé primero con la carrera de procurador, que fueron tres años, la terminé y bueno, ya tengo el título de procurador. Porque bueno, yo siempre tuve en mente la idea de estudiar Derecho, siempre, bueno, cuando me entero de que estaba la Universidad del siglo XXI en Vicuña Maquena y demás, bueno, decido quedarme en Vicuña Maquena, voy a hablar con la gente de la cooperativa. Sí. Y bueno, ellos me explican que había una carrera nueva, procurador, y como eran menos años que la carrera de abogacía, entonces yo ante las dudas y qué sé yo, decido iniciarme en esa carrera. Así que bueno, eso lo terminé, son las mismas materias que la carrera de abogacía, así que decidí continuar para tener el título de abogada, así que me queda poquito para recibirme de abogada. Te queda poquito y bueno, una vez que te recibas de abogada, ¿cuál va a ser la especialidad, digamos? Y a mí me gusta mucho la parte civil, me gusta mucho lo que es el derecho de familia, eso es lo que a mí más me gusta, así que bueno, veremos si tenemos suerte. No, seguramente, y para aquellos que por ahí no conocen la carrera de procuradora, ¿cuál es el fin, digamos? Sería como el ayudante del abogado, digamos, para trabajar a la par de un abogado. Sí, sí, sí. O sea, uno puede hacer todo lo que es trámites, pero el abogado siempre tiene que avalar eso, ¿no? Hoy no estás cumpliendo esta función, ¿no? No, 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 no. Yo en este momento hago atención al público en un comercio, y bueno, además sigo estudiando. Estudiando, pero, digamos, de aparecer algún trabajo en ese título que te avala que puedes trabajar. Sí, 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 sí. Y este tiempo, es decir, ¿ha sido difícil para vos, para tu familia poder ayudarte, acompañarte? Bueno, ahí yo quiero resaltar que si yo pude estudiar, también fue gracias a una beca que me otorgó la cooperativa. Yo cuando termino el secundario, termino con un promedio muy bueno, y por lo tanto pude acceder a esa beca, y gracias a eso también yo le quiero agradecer a la gente de la cooperativa, porque quizás sin esa ayuda yo no hubiese podido estudiar y estar en este momento en la instancia en la que me encuentro. ¿Apenas terminaste el secundario, lo hiciste aquí en el...? Yo, sí, hice el secundario aquí en el Instituto Pringles, hice los seis años de secundario ahí, y bueno, como te digo, terminé con un promedio muy bueno, por lo tanto pude acceder a esa beca. ¿Y por qué abogacía? ¿Siempre te gustó? Sí, a mí siempre me gustó, siempre tuve la idea de estudiar Derecho, así que bueno, y más cuando me entero que está en Vicuña Máquena, decido quedarme, qué sé yo, uno por ahí tiene sus afectos, sus cosas acá, y bueno, por ahí me costó, me cuesta despegarme, entonces. Claro, cuesta el desprendimiento, ¿no? Entonces, cuando me entero de eso, decido quedarme acá, y bueno, sellar, me otorgar esa beca, así que es como que se dio todo. Sí, digo, es interesante que los jóvenes como ustedes, ¿no? Como vos y otros más, que también tienen ganas de estudiar y que por ahí no lo pueden hacer, tengan esta posibilidad, ¿no? Claro, sí, por supuesto, sí, sí, como está todo muy difícil, entonces, sí, es muy importante eso. Yo a veces, cuando hablamos con chicos de familia humilde, gente trabajadora, conocida del medio, que va a estudiar Río Cuarto, inclusive hasta por causa propia, y vos llegás y decís, bueno, mira, tuve dos días comiendo arroz, cuando se van a estudiar, viste, no me alcanza para la reserva, o sea, son situaciones que se viven, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Bueno, yo en mi caso, ese tipo de cosas, no, porque bueno, uno, qué sé yo, dentro de todo, por el momento mi familia está con trabajo, yo también tengo una ayuda también con el trabajo que tengo, entonces, como que eso así, de esa forma, no, pero sí, es todo un sacrificio, es todo, es difícil, es difícil. Sí, además el desprendimiento cuando aquellos que se van a estudiar afuera, ¿no? Sí, sí, sin duda, ni hablar, ni hablar, sí, sí, eso. Y esto de la siglo XXI, ya que estamos, hablemos un poquito de ella, y ahora, aparte de vos, como procuradora, ¿ha habido otra gente, otros jóvenes que se han recibido? No, en esa carrera no, en procurador no, sí hay muchos chicos que han estudiado otras carreras, contado, bueno, hace poco se hizo el acto de colación, yo hace un año más o menos que me recibo de procuradora, pero hace muy poquito se hizo el acto de colación, y ahí, bueno, no sé decirte la cantidad de chicos que había, pero sí, de varias carreras, contador, administración, sí. Y una vez que en tu caso te recibas de abogado, ya para ejercer tenés que esperar un tiempo... Claro, después hay que inscribirse en el colegio de abogados, o sea, tengo que esperar primero que me manden el título, después inscribirme en el colegio de abogados, esto, sí, sí, hay que... Yo ahora en este momento tengo que hacer una práctica profesional, sería para que la gente entienda, es como una especie de una pasantía, una cosa así, en un estudio jurídico de Vicuña Maquel. Así que, bueno, ya estoy en esos trámites. Ahí estás en boca, eso. Sí, ya los chicos de los doctores Lucero y García, les quiero agradecer porque ellos me han recibido muy bien, y bueno, lo voy a realizar ahí, por el momento lo vamos a hacer ahí. Y seguramente, ¿por qué no? Dentro de algún tiempo ser parte del staff, ¿no? El estudio. Bueno, ojalá, ojalá. No, seguramente, porque bueno, la verdad que hay muchos profesionales del medio y que hoy, digamos, a veces reciben y están en otro lugar, ¿no? Claro, sí. Pero muchos que vuelven a la localidad para ejercer su profesión. Sí, 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 sí. Así que, bueno, y yo cuando me recibo de procuradora, para continuar con la carrera de abogacía, Yo tuve que ir a rendir a Córdoba un examen Que era preparar 5 materias Todas juntas Y allí, bueno, era una instancia oral Y una escrita Bueno, en mi caso, yo fui 3 veces Las primeras 2 veces Me fue mal, vine mal Porque uno viene con Frustración, enojo Por el sacrificio y todo eso Y bueno, ya la tercera vez lo pude sacar Así que, ahora estoy continuando Está bien, pero Eso está dentro de las posibilidades Cuando uno estudia, que a veces uno dice Bueno, yo voy a estudiar 5 años, termino la carrera Un año más, trabajo Y a veces hay materias que se te cruzan en el medio Y hay que tener paciencia Y como decía, ahí el título La meta es llegar a ser un profesional Que tiene muchas piedras en el camino Sí, seguro Silvina, aparte de esto Te voy a llevar a otro tema Que tiene que ver con lo que ejerce Tu papá como folclorista A vos te gusta muchísimo la música de folclor Te digo porque las cosas que pones El otro día cuando te recibiste y citaste Sí, sí Me convocaron para decir unas palabras En el acto de colación Sí, cité a Raúl Carnota A Raúl Carnota Un compositor que me gusta mucho Me gusta mucho el folclor Es una de mis pasiones Folclor y el fútbol Sí, el fútbol Sí Así que sí, sí Bueno, gracias a Dios La vida me ha puesto a personas relacionadas al folclor en el camino Tengo a mi querida amiga Ada Mancilla Sí, sí, sí Que ella también Me gusta muchísimo Sí, sí, sí Así que bueno, gracias a eso he podido conocer mucha gente del ambiente Hemos viajado con ella y has estado conmigo Sí, sí, así que bueno, la verdad que para mí es un placer enorme Yo disfruto mucho de eso, me gusta escuchar, me gusta leer sobre eso Así que Que el tema es interiorizarse, aprender un poquito más Claro, sí, sí, sin duda, sin duda, sí Yo creo que eso es lo bueno Pero ejercés, digamos, musicalmente No, 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 soy público nada más Soy público por ahí porque siempre te vemos que estás acompañando ahí con Emilio Verás que le mandamos un saludo también a tu papá y a tu mamá Y bueno, y a Ada que sabemos que, bueno, gusta mucho el folclor Y que siempre lo acompaña, siempre lo veo en la cancha Sí Ambas hinchadas de grano Sí, 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 ahora palpitando el clásico Palpitando el clásico, pero bueno A ver, volviendo al otro tema ¿Algo te costó, digamos, para... ¿Te cuesta algo para llegar a ser abogada? ¿Alguna materia que...? Sí, bueno, lo que me costó fue esto que te dije El examen este, que ahora me toca otro más Que es igual, digamos, son cinco materias que hay que preparar todas juntas Ir a Córdoba, hacer esa instancia oral Esa escrita, que bueno Eso sí es lo que más a uno lo complique Y bueno, después preparar la tesis Hay que poner en muchas horas, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, hasta aquí llego y hay que dar un pasito más Sí, 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 sí Sí, la verdad que sí Bueno, yo lo cuento desde lo que ha sido mi experiencia personal Este, a mí me gusta mucho estar acá, estudiar en esta universidad Este, bueno, recomendarles que se acerquen Este, al centro de aprendizaje Que hablen con, bueno, María Wendel es la coordinadora de todo esto Que ha sido la que me ha guiado Así que, sí, que se acerquen Que la verdad, una linda propuesta Así que Hay que sacarse el miedo, ¿no? Sí, por supuesto Sí, sí Y hay que animarse y arriesgarse, ¿no? Y sí, 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 sí La vida es así Bueno, yo te agradezco que te hayas acercado hasta acá Y bueno, seguramente, por qué no, cuando seas abogada Por ahí te buscamos como abogada O esperemos que no No, uy, bueno Uno nunca sabe, ¿no? Es así Pero bueno, de verdad te agradezco a vos Y que te hayas acercado No, yo te agradezco a vos Te agradezco a vos por haberme convocado Para mí, como te dije, es un honor, un placer Este, así que bueno Y agradecer, bueno, a la cooperativa A la gente de la cooperativa Este, que me ha ayudado mucho Y bueno, a la familia, a los amigos Es excelente Bueno, muchas gracias y mucha suerte Bueno, gracias Roque